Nuevo Laredo, un grupo ahí que está muy beligerante y los estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien ya al carajo la delincuencia Fuchi Bácala Es como la corrupción Fuchi Bácala Y hablaba yo de pedirle a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos porque las madres son muy buenas están llenas de sentimiento las madres quieren mucho a los hijos y nunca una madre va a aceptar de que un hijo comete un ilícito Y que ya dejen de estar de groseros también Sí, eso no está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.